El dos veces medallista de oro olímpico y secto en la lista de los mejores libra por libra según la revista The Ring, el ucraniano Vasil Lomachenko está preparado para su combate de este 29 de octubre en el Madison Square Garden de Nueva York contra Yamain Ortiz, un duelo en cuya previa ha sido cuestionado sobre diversos temas, entre ellos un posible enfrentamiento contra el invicto peleador estadounidense Shakur Stevenson. Es un buen boxeador, es un boxeador inteligente y muy técnico, manifestó Lomachenko, quien conoce muy bien a Stevenson, pues luego de que este ganara la medalla de plata en los Juegos Olímpicos del 2016, fue invitado para que hiciera algunas sesiones de sparring con Lomachenko. Cuando hice sparring con él, pesaba 126 o 130 libras, ahora es mucho más grande, creo que tiene mucho más poder, así que ahora sería muy interesante, declaró Lomachenko, quien regresará al ring este sábado, tras más de 10 meses sin tener acción dentro del cuadrilátero. Stevenson tiene apenas 25 años y ya ha sido campeón en el peso pluma y superpluma. En su último combate, ocurrido el 23 de septiembre, venció por decisión unánime a Robson Conceizao, pero antes había fallado en la báscula, dejando vacantes sus títulos del Consejo Mundial de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo. Tras no dar la categoría, anunció que saltaría las 135 libras y de inmediato manifestó su deseo de enfrentarse a Lomachenko. Si quieren que pelee con Lomachenko, definitivamente estoy de acuerdo, me encantaría esa pelea, declaró Stevenson, cuyo récord en el boxeo profesional es de 19 victorias sin derrotas ni empates y 9 triunfos por la vía rápida. Por ahora, Lomachenko se alista para enfrentarse a Yamain Ortiz, mientras baraja la posibilidad de enfrentarse más adelante al campeón indiscutido de la categoría, el invicto estadounidense Devin Hany, de tal forma que lo que se viene para el casillero de las 135 libras es realmente emocionante.